Mi madre, hijo, no salgas que por ahí anda un loco, mi compa fuera esperándome Oye, eso es un insulto para mí Yo y los que no sabemos disimular cuando... Otro fracasado Si llegaste a esta parte del video, tienes que darle like y suscribirte Para así, esta semana conseguirás novia Nintendo, cuando se entera que un niño se llama Mario Ofertas que tiene Messi Por este club 400 millones al año Y por este 130 millones al año El Barcelona, Spotify ilimitado No siempre se trata de dinero, Spider-Man Mi Jimbro, cuando le digo que vamos a hacer pecho Pero se da cuenta que en realidad vamos a hacer pierna No, ya tiene miedo Yo de pequeño, cuando me enseñaban a mi país en una caricatura 9, 3 segundos El Wi-Fi X, ¿por qué te da miedo prestar el celular? Yo No, si tiene razón, eh El gracioso payaso Don Comedia Bromas locas del aula llegando a clase después de que lo haya mandado a dirección Y caso y lo voten del colegio Llega el 1 de junio Se estrena Spider-Man Acrosty Beers El mes del orgullo LGBT La sirenita en cartelera ¿Hay alguien aquí con vida? Mi padre, cuando nos pedía a mí y a mi amigo en la casa Ustedes dos ¿Son novios? ¿Qué? ¿Parecen eso? Siempre están juntos, el trabajo es su excusa No puedo hablar por el señor Kang, pero no me interesa Incluso si fuera gay ¿Qué? El presidente Kang no es mi tipo ¿En serio? ¿No te gusta? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tengo de malo? Básicamente, soy un NPC No hablo con nadie A menos que alguien me hable primero Bueno, ya somos dos Cuando me toca hacer un trabajo con los pagos del curso Se aprestan a luchar por el futuro Yo voy a poner mi parte Yo voy a poner mi parte Yo pondré mi parte Y yo también ayudaré Los padres cuando nacen sus hijos ¿Papá? Arruinaste mi infancia ¿Quieres compensármelo financiando una fiesta? Claro, e igual que en tu infancia No voy a estar ahí Me gustan los hombres de antes Los hombres de antes ¿Qué estará haciendo mi flaca? Vamos a ver ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué hacéis? ¡Oh! ¡Vete a cos... ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué le pasa, hermano? Ese niño está loco Mi primo se acaba de casar con una alemana Muchas felicidades, Ismael Federico dice ¿Cuál es tu primo? Empezamos fuerte Vamos ahí a tope No me gusta bailar Yo mientras cocino un huevo ¿Qué es esto? No manches Ay, si bailas bien, eh El niño que puso su dirección en un comentario de un video de Mr. Beast A la madre No manches Te doxeaste tú solito Cuando ya llevas 8 meses en el game Y alguien viene a decirte Se te ve bien Para recién haber comenzado Jugadores de Minecraft Tras esperar 50 años Una actualización Para tener un solo bloque El iPhone Cuando le cambian un tornillo Detecto una pieza desconocida Android cuando le enganchan una batería de carro ¿Para dónde vamos? La profe ¿Qué grupo quiere presentar? Mi compa, todo un HDP sabiendo que no llevamos ni el título Nosotros Yo después de haber preguntado ¿Cuántos años tiene la quinceañera? Qué tonto, hermano Yo después de vender dibujos calcados de Goku en la primaria No manches A millonarios con poder Viejo, yo hacía eso Qué lindos recuerdos Lo lamento Tranquila, no es tu culpa Mientras yo salgo a robar otro Lo hace reír ¿Qué madres? No, pues chamba es chamba, viejo Mi personalidad El 1% El otro 99% Yo después de decirle a mi hermano que mi madre lo mandó a hacer algo Cuando en realidad me lo mandó a mí Gente, es de mi agrado decirles que abro debate No puede ser, viejo Qué difícil, eh Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Mi madre, tengan cuidado con la pelota Mi hermano y yo Reggaetoneros cantando sin autotune Es totalmente diferente La que me gusta su buena foto en bikini Yo Yo corre mucho Ahora me voy a correr Si es mejor para jugar Me voy a correr Tú no eres el padre real No, de la que te salvaste, compadre Soy inalcanzable, dijo Thanos ¿Quieres? Compra Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Yo cuando estoy peleando con niños en internet Dice Por lo menos anda me traerá cosas de marca ¿Y qué tan malo podría yo ser? Cuando vas a ver Netflix con tu móvil o con la luz apagada Donde sentí algo duro en mi boca pensando que era un hueso Yo lo saqué de mi boca Y le dije a él ¿Qué es esto? Le dije Y él me dice Es un dedo Sospechosa la hueá Dijo Porque el gato te odia Lo que le hice al gato hace 5 minutos XD Es la primera vez que soy primero ¿Qué es esto? ¡Feliz yo! ¡Feliz yo! Coz ¡Feliz yo! ¡Feliz yo! ¡Suscríbete!